Yo creo que hoy estamos pasando por un momento, no sé si no el peor momento de la historia. En caso mío particular, que me inicié a los 22 años con esto, que es lo que a mí me gusta, mi pasión, y bueno, es lo que me dio lo que hoy tengo, ¿no es cierto? Este, hoy está muy, muy, muy difícil el tema de mantenimiento, no solamente de querer comprar algo nuevo, es mantenerlo. Lamentablemente la política que se viene manejando de hace varios años, a nosotros los contratistas, como los productores de campo, creo que va todo y lo han dado más o menos de lo mismo. ¿Acelerar crédito es imposible casi en estos tiempos? Mirá, Guillermo, los créditos están. El tema de que la producción de uno es un valor muy poco a lo que vos vas a cobrar cuando tenés que pagar los gastos, por supuesto, porque hoy el insumo está con este bendito dólar que tenemos ahora, que bueno, no sabemos, pero vos vas a comprar, vas a vender tu mercadería y te la pagan a un dólar del Banco Nación, pero vos vas a comprar un repuesto y te lo cobran a cualquier dólar y si es que te lo quieren vender. Nosotros estuvimos viendo ahora que estamos en reparación y a comparación del año pasado es brutal el aumento que tuvo. Una goma de una cosechadora, yo hace dos años pagué 80.000 pesos la goma grande de la máquina, este año 380.000 pesos. Y cuando nosotros cobramos un 25, un 30% más de valor de la cosecha de la trilla, ¿no es cierto? Nosotros nos manejamos más o menos a precios de combustible, a un aumento siempre de un 25, un 30%, pero bueno, las cosas es una locura lo que ha aumentado. Como contratista rural, ¿qué parque tenés? Un poco para que la gente también se entere. Digamos, sembradas, cosechas, ¿hacés todo el trabajo? Sí, yo arranqué primero con cosecha. Cosecha y viajar a todos lados. Yo en el año 95 hasta el 4 años hacía de Tucumán a Necochea, todo por ruta. O sea, eran 8 días de viaje, hacíamos Tucumán, Belvil, Belvil General de Valle y General de Valle Necochea. Cuatro años, donde había muchísimo trabajo y se traía buen dinero a la casa. Se podía renovar herramientas. El parque, vos venías con un parque bastante desgastado, pero lo renovabas. Vos comprabas una cosechadora cuatro o cinco años, la pagabas bien y te quedaba como para seguir pensando en invertir. Hoy, lamentablemente, yo ya, Martín, mi hijo, es el que se encarga de todo esto y yo veo a los chicos, pobre, gente joven, que tiene ganas de progresar como lo hice yo, como lo hizo muchos contratistas o productores agropecuarios. Hoy es dificilísimo y acceder a un crédito es increíble el interés que te cobran. Bueno, o sea, yo creo que hoy es imposible, imposible. Así que, bueno, habrá que seguir con lo que uno tiene, cuidarlo lo que más se pueda y, bueno, esperar a ver qué pasa, qué perspectiva hay con, no con este gobierno, porque me parece que, lamentablemente, no le veo mucho. Esperemos que el próximo o los próximos mejoren y si no, no sé qué va a pasar con todo. Pero bastante para eso todavía, tres años, ¿no? Sí, yo creo que, no sé, pero acá es como dicen muchos, que se vayan todos, pero ¿quién vuelve? O sea, creo que es un problema muy grande que tenemos y, lamentablemente, hoy el único sector que los están apretando y que los están sacando, como somos muy perseguidos, impuestos, todo, no te salvas de nada. O sea, las leyes se han hecho como para que el que trabaje pague y pague. Claro. ¿Vos sembrás para vos también, Reino? Sí, sí, nosotros sembramos, bueno, el campo que tenemos nosotros y, bueno, le sembramos a terceros y también cosechamos así a terceros, o sea que el trabajo, si bien es mucho más rápido que antes, las maquinarias son mucho más grandes, se siembra todo muy junto, tanto la siembra con las maquinarias que hay hoy en día, en un mes, 45 días, se sembró todo. Entonces, ¿qué pasa? Se madura todo junto y no hay cosechadora que alcance. Y si por desgracia te agarra un temporal, porque hasta eso tenemos, no llueve nunca y cuando empezá la cosecha seguro que llueve. ¿Qué pasa de eso? Tuilio, para que la gente entienda y vos tenés números, si tuviéramos que hablar de hoy, porque si vos me hablás de mañana no sabés, no podés hablar para mañana porque no sabés lo que pasa, pero si vos tenés un lote de 200 hectáreas, de trigo, vamos a poner trigo, o de soja que es lo más normal, creo que, la soja, ¿cuál es la cosecha más normal? ¿Es la soja o trigo? Sí, acá, o sea, trigo, soja, la niña bonita siempre fue la soja, pero hoy, bueno, hoy el trigo es oro, porque no hay trigo, no hay trigo en ningún lado. Pero vamos a poner, vamos a poner soja, tenés un lote de 200 hectáreas, vos sembraste 200 hectáreas. Sí, sí, sí. Te fue bien en la cosecha, no sé cuántos quintales para que te vaya bien. ¿Cuánto te queda a vos, digamos, cuánto se lleva el gobierno y cuánto te queda a vos? Y mirá, desde arrancada ya tenés un 35% de retenciones. De retenciones. De retenciones. Bueno, si vos comprás, si vos invertís en herramientas o invertís en algo, lo que es ganancia, bueno, lo podés deducir. Pero yo te estoy hablando medianamente lo que uno, no soy contador. Claro, pero vos porque tenés maquinaria. Vamos a suponer que vos no tenés maquinaria, tenés un campito de 200 hectáreas, te lleva el 35% del gobierno. ¿Y cómo es el resto? Más el que te cosecha, digamos. No, no, por supuesto. O sea, mirá, Guillermo, la cuenta es bastante sencilla. Más de una vez lo hemos discutido con los ingenieros o que te vienen a veces a dar charlas, que te dibujan en una pantalla todo lo lindo. Pero mirá, Guillermo, acá desde que se... te puedo hablar 10 años atrás ahora, que es el parámetro que uno puede tomar. Y depende. Si vos tenés campo propio, podés tener más o menos unos 15 quintales de gastos entre semillas, combustible. No hablemos de amortización de herramientas. Vos tenés tu herramienta, tenés tu cosechadora, podés tener un 15 quintales de gastos. ¿No es cierto? Si vos tenés una parte, ponele que vos tengás el campo y que tengás que hacer sembrar y que tengás que hacer cosechar. Y bueno, tenés un 20 quintales de gastos. En Soja te estoy hablando. Y si tenés que hacer todo, tenés un 25 quintales. Esa es más o menos la cuenta que sacás este año, el año anterior y hace muchos años. Vos tenés una persona que alquile, que pague 10 quintales, o 9 o 10 quintales el campo y que haga hacer todo su trabajo, son 25 quintales de gasto. Y después de ahí, bueno, lo que te queda, tenés que seguir pensando en volver a alquilar si querés, en seguir, ¿no es cierto? Y en el caso de uno que tiene el campo propio, bueno, tenés tus impuestos de campo, tenés todos tus otros gastos, pero bueno, te podés defender un poquito. Y distinto, ¿viste? Lamentablemente, esta zona es una zona muy complicada. Hay muy despareja en la lluvia. Esa es cuestión de preguntar eso, ¿no? Sí, yo te puedo decir, mirá, Guillermo, uno acá ha andado por todos los campos prácticamente, y vos tenés zonas que es muy difícil que recosecha. Hay zonas que, bueno, por algún motivo, la mayoría de las veces son sojas de 30 quintales o más. Y hay otras zonas, como ser nosotros, yo, donde tengo el campo, que es un sector donde, no sé por qué, hay una franja de que siempre falta, falta el agua y falta el agua. O si no, se viene la inundación, como pasa todos los años. Y bueno, te encontrás con unas hojas de 16, 17 quintales, 20 quintales, 22, y bueno, te queda un gusto a que esperabas más. Y maíz, bueno, hoy un maíz de primera, si vos querés hacer un maíz bien hecho, fertilizado y todo, y tenés también 60 quintales, 50 quintales de gasto. Y entonces vos empezás a hacer números y decís, ¿qué hago? Hoy el sorgo, el sorgo que antes nadie lo quería, hoy el sorgo vale más que maíz, que una cosa de loco. Hay gente que tenía sorgo para los cerdos, porque, bueno, no lo querían el sorgo en otros años. Hoy el sorgo lo venden y están comprando, vale un 20, un 30% más caro que el maíz. No existió nunca, nunca existió eso. Por eso, vos te ponés hoy y decís, bueno, voy a sembrar sorgo, porque vale. El año que viene a lo mejor no lo quieren, porque todo el mundo siembra sorgo. Pero como final, sabemos que hemos tenido un año seco, seco, lo dijiste vos recién un poco. Pero, ¿cuál es la expectativa para ahora, para fin de año, digamos? Mirá, Guillermo, el productor siembra. Ah, llueva, no llueva, falta campo. Eso te da la pauta de que la gente anda desesperada buscando campo para alquilar. Vos por ahí ves negocios que decís, y uno no es que uno quiera ser por ahí negativo, pero vos decís cómo, o yo estoy haciendo muy mal las cosas, o cómo hace. Cómo hace gente por ahí pagar, pero bueno, no me quiero meter en ese tema, porque, viste, por ahí es medio vidrioso, pero el que vos lo tuyo sabés lo que gastás, lo que necesitas para gastar, vos tu economía la manejás y vos sabés bien. Nosotros, en esto que nos criamos, sabemos, o sea, entonces vos te encontrás con que por ahí hay... Pero bueno, cada uno... Pero la gente de campo sigue sembrando, Guillermo, llueva, no llueva. Pero es lo que salva a este país, grande y generoso que tenemos, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto que la Argentina es muy grande y hay mucho para hacer y la gente va a seguir, la gente agacha la cabeza y bueno, a lo mejor hoy nos levantamos y escuchamos de que nos pusieron más impuestos y bueno, salimos a sembrar y aumentó el combustible y vamos a comprar el combustible y bueno, no sabemos hacer otra cosa, no sabemos hacer otra cosa. Entonces, pero bueno, sería importante de que en algún momento alguien o varios traten de cambiar la situación, porque esto lamentablemente afecta a todo el mundo, no solamente afecta al campo. Yo creo que el campo en estos lugares, en estos pueblos, en esta provincia, me parece que es el factor fundamental. Se para el campo y vos ves que se para todo. Entonces, yo diría que lamentablemente tenemos gobiernos malos, asesores malísimos. Yo no sé qué pasa con los asesores que tiene el gobierno en el tema nuestro, porque nos están matando, nos están aficiando. Yo creo que esto, si sigue así va, yo digo, bueno, la gente sale a sembrar, sale a trabajar, pero en algún momento vamos a decir, y no podemos más. Porque hoy no es como en otra época, Guillermo, que vos decías, bueno, me dan las semillas, me dan esto, el combustible lo pago de acá tres meses. Dice, no, hoy el combustible tenés que ir con la plata para que te lo den. Bueno, está bien, es la situación que nos llevó. Hoy el que te vende combustible también le pasa exactamente lo mismo. Y como eso, mucho, lo que es ferretería, lo que es todo gomería, eso es monstruoso lo que vale. Los repuestos del asembrador y todo eso. Y vos tenés que entrar en el juego de ello, que no es un juego, es simplemente te dicen, mirá, yo te vendo, pero yo necesito que me dé el cheque 10 días, 15 días, y si no, no te vendo. Y tienes razón, porque no lo pueden después recuperar lo que vendieron. Así que bueno, si esto, yo creo que si esto no mejora, ahí se va a poner cada vez más difícil.